El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su idea de que enfrentará el robo de combustible y las tomas clandestinas en todos los ductos por lo que anunció tres acciones, vigilancia, capacidad de transportación de combustibles y apoyo con programas sociales a los habitantes donde por lo regular se da el huachicoleo. En un mensaje de evaluación tras la explosión del ducto de Pemex en Tlauelilpan, y da algo, el mandatario enfatizó que es necesario garantizar que no falte el abasto y resaltó que ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Federal, por lo que hay un despliegue en los ductos principales del país. Sigue cada actualización de la tragedia en Tlauelilpan, vamos a aumentar la capacidad de transportación de combustible. Si hay gasolina, hay diesel, tenemos buenos inventarios, pero en los puertos ¿por qué no se puede transportar ese combustible en los ductos dada la situación crítica de las tomas? ¿Cómo aumentar esta capacidad? Estamos por adquirir carros tanque para aumentar la capacidad de transporte en un 25%, consumimos 800.000 barriles diarios. Estos carros tanque va a transportar 200.000 barriles, aclaró. Así luce un día después la escena de la tragedia sucedida ayer en Tlauelilpan, Hidalgo. Foto, Roberto Hernández. El Sol de México Una explosión en un ducto de Pemex se registró la noche de ayer. Foto, Eduardo. De la Vega, el Sol de Hidalgo Un gran número de personas se encontraban en el lugar tomando el combustible que salía del ducto. Foto, Roberto Hernández. El Sol de México Hasta el momento, se tiene registrada 66 personas muertas y 76 heridos. Foto, Eduardo de la Vega, el Sol de Hidalgo Las autoridades realizan las labores de peritaje y el levantamiento de los cuerpos. Foto, Eduardo de la Vega, el Sol de Hidalgo Piden a familiares de las víctimas acudir a los ministerios públicos de Mixquiaguala para que comiencen con las tomas de ADN. Foto, Eduardo de la Vega, el Sol de Hidalgo La Fiscalía General de la República indicó que recabarán todos los elementos de prueba para determinar qué fue lo que sucedió. Foto, Roberto Hernández. El Sol de México será en El Ministerio Público ubicado en la zona de Mixquiaguala, donde las personas podrán obtener información sobre los cuerpos que han sido retirados del sitio. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México La zona se encuentra resguardada por la policía federal y militares. Foto, Eduardo de la Vega, el Sol de Hidalgo Por órdenes del presidente, personal del gobierno Continuará en el lugar para seguir cumpliendo con la responsabilidad de informar y de atender a las víctimas y a sus familiares. Foto, Roberto Hernández, el Sol de México en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, reveló que la mayor parte de los ductos tienen más de 30 años, en las últimas tres décadas no se construyeron nuevos ductos para gasolina y diésel pese a que creció la demanda. López Obrador dejó en claro que no se cerrarán en forma definitiva los ductos ya que señaló que es lo más económico y destacó que eligieron las pipas para normalizar la situación lo más pronto posible. Este es el momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan que dejó decenas de muertos. Detalló que se va a reforzar los ductos con una tecnología que se está probando para que resistan las agresiones de los huachicoleros. Con respecto a si hay sabotaje en los ductos, López Obrador apuntó que no se descarta ninguna posibilidad pero que corresponde a la Fiscalía General la investigación, con absoluta libertad e independencia para que se castiguiera. Los responsables, al ser cuestionados sobre un posible cambio en la estrategia en el abasto de combustible, López Obrador respondió con un rotundo, no, ya que el gobierno establecerá relaciones de complicidad con nadie, el gobierno actuará con rectitud y honestidad. Cero tolerancia en cuanto a la corrupción e impunidad. No vamos a ceder, con respecto a la postura del ejército previo. A la explosión en Tlahuelilpan, el mandatario mexicano recalcó, estoy con la postura del ejército, no podemos reprimir, ya que la población responde de forma violenta en este tipo de casos. Gracias por ver el video.